¡Uy qué cabido! ¿Quién sabe que esta chamba es vuelo a volar dormido? Ya le gana el minuto, o sea, el guioncito. Ahí está el tecolote y el gusano. Ahí está el tecolote y el gusano. ¡Ya lo marqué todo! ¡Ya la disminente, coche! ¡Ya la disminente, coche! ¡Ya la disminente, coche! ¡Una mano! ¡Y desde el centro ordinario! ¡Así que hacen de color, chicos! ¡Teconiste el chino! ¡Ya la disminente, coche! ¡Ya la disminente! ¡Vámonos! Ahí tenemos el boladero y el guinte ¡Vámonos, Cosme! Cañero contra Cosme, mira nomás ¡Guerra Molino! ¡Fiesta! ¡Banda! ¡Musical! ¡Vámonos, Cosme! ¡Vámonos, Cosme! ¡Vámonos, Cosme! ¡Vámonos, Cosme! Con tranquilidad lo sabemos por ahí Aguas, compadre, porque también te agujera, no creas ¡Hora, hora! Mira, compadre, tú de la gorra no vas a saber dónde vas a dejar la gorra, mía Vamos a ver a este señor por ahí, con calma No jaren el toro ahí, por favor Toro Bado, nuevamente Barrio Bravo, no se hará que estar aquí en esta tarjeta de Casia y este es el espandor, este toro orgullo, el orgullo el orgullo de una familia, la familia Ortiz de Barrio Bravo y Santiago Undameo ¡Ya le cayó lo que este! ¡Cuál que hace de su par! ¡Se vio que hace de su vuelo! ¡Pero ya lo volvía a dar un momento! ¡Ya daño! ¡Ya le cuide los! ¡Adaño! ¡Hinche todo! ¡Cómo se sacó! ¡Qué sabía este cústico! ¡Ay! ¡Ya se sacó! ¡Agojado compadre! ¡Solo vamos a tomar por acá muy solo! ¡Ay! ¡Se le acompaña! ¡Granese bien un poquito! ¡Vamos a esperar que se merece! ¡Eso! ¡Gracias compadre por darle la mano! ¡Ay! ¡Es mi Azteca! ¡La Piratiza! ¡Ya la pierna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí venimos! ¡Azhab! ¡Fuelta! ¡Ahí tenemos esta monta! ¡Ahí tenemos esta monta! ¡El Coruja de Ioga! ¡En este corazón del hombre espanto! ¡Vamos! ¡Vamos! Pueba lo que se separa de la mar... ¡Solito! ¡Solera por él! ¡Oro y jinete! ¡Solito! 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 ¡Sol Amigos, de que no quieras seguir el campeón, en este pueblo de la iglesia, dentro de la ciudad de Andalucía, ni te cuento lo que diga, ¡Séguense bien tejano! ¡Y en seguro! ¡Otra! ¡Uno! ¡Uno! ¡La bola! ¡Uno! 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 Cariño Santo, tiene el Oso y el Golondrino en el lugar del conquistador. En el número 10 se va el Centrella, el Cerro de Noriegas. ¡Fuerza! ¡Salé! ¡El Espacio de Golondrino! ¡Y ahí está! ¡Y la cuarta! ¡Vuelve! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡El Benediccio de Caridad de Toro! ¡Y el Espacio de Lentino, Marcelo Montes! ¡Aquí se vive la mitad del Toro de Oro! ¡El Benediccio de Caridad de Toro! ¡De Don Conquí Mañecero! ¡Y el Fogos! ¡El cápice del equipo Pascuero del Toro! ¡El Oso de Toro de Oro! ¡La onza de los... ¿Por qué? ¡Cuándo sale! ¡El Oso de Caridad de Toro! ¡La onza de los selecciones! ¡Es el Oro! ¡El Oso de Caridad de Toro! ¡El Oso de Caridad de Toro! ¡El Oso de Caridad de Toro! ¡La onza de los selecciones! ¡Es el Oso! ¡El Oso de Caridad de Toro! 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 ...de Isla Morelos, de los mejores clientes de la República Mexicana, ¡Almano Soforte, Indiana! Los votos al centro, los votos al centro rápidamente. No es necesario que vayan, mándanos nada más. No es necesario que vayan, muchachos de la red. ...de Callada del Toro. Vamos a ver el Toro que está peleando, el trofeo Toro de Oro, con Joaquín Valleceros, capitán, ¡Indiana! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien como ha dicho el huevo! ¡Bien como ha dicho el huevo! ¡Bien como ha dicho el huevo! ¡Ahí pues ponen ese! ¡Aquí tiene votación! ¡Bien! ¡Bien como ha dicho el huevo! ¡Vamos a iniciar el huevo! ¡Bien como ha dicho el huevo! ¡Torneo, torneo, hacia atrás! ¡Y por la seriedad que este torneo ha llegado para ustedes y que ha llegado hoy! ¡Vale a tirar! ¡Ari masters! ¡Itoroten el huevo! ¡N Scott & Tiner, correo! ¡Bien como huevo! ¡Bien como huevo, por favor, muchachos! ¡Estoy listado, amigos, vamos a colocar! ¡Vamos a llamar en este momento! ¡A nombre de C andere, Toro del Tiripetío! ¡Ese ha capitanea esta gran ganadería! a Don Joaquín Ballesteros para que reciba el trofeo, Toro de Oro, y también quiero llamar en ese momento a Don Toño Reyes Jr., él es el gran empresario de fiesta mexicana, Toño por favor, el aplauso para Toño Reyes, aplauso fuerte, él fue quien se le ocurrió hacer este torneo, él en su cabeza brilló y lo realizó y llega a la final, felicidades a Don Nuestrada, a Don Joaquín Ballesteros que se lleva el trofeo para el Oso, aplauso fuerte, bien fuerte, pero fuerte, y la diana de la Menchoro Campos. ¡Gracias! Aplauso fuerte, y la diana muchachos de la Menchoro Campos, con Enrique Jorge en este sueño de Oso. Bueno, nos piden nada más, Don Enrique y a ustedes nos piden que los jinetes se quieran retratar con el toro después de la monta, dentro muchachos, la gente quiere aplaudirnos a los jinetes, rápidamente, todos, Coco, cállese a los muchachos, Perrita, Capi, ahí están, el equipo vaquero bronco, y el equipo de los elegantes de Puente de Isla Moreros, un aplauso fuerte, y el equipo de... Tres puntos, los fantásticos, y el relámpago del próximo llevan cuatro puntos, ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!